No se para donde es en realidad Estoy revisando a ver si hay cosas pero Yo que se Uy eso tiene escopeta o algo no se Vi muchas balas Pero muchas balas ya dispersaron eh Es una escopeta creo Cuidado Bien Cuidado que puede faltar otro No se porque no vienen subiendo Están retrasados Bueno que es el de la escopeta en realidad El de la escopeta seguro Debe ser un daño bestial Vamos a ver si tengo Uy ¿Qué me haces a transnir? Se de pena Tenemos arma nueva Escopeta Venía de ella no se Vamos a entrar por aquí a ver que hay Uh Más Está más rara lenta para mí Uy son balas fuertes Mira el buco que dejan ahí en el suelo En el suelo Es una escalera pero no se para qué O sea Según la policía la explosión que esta tarde arrancó un almacén del puerto se debe probablemente a un accidente industrial No se han registrado heridos aunque los equipos sanitarios siguen en el lugar Sele Vamos a trabajar Ah me abro que llenar de agua esto O que Osea porque parece que es por ahí Y como Me pareció ver una Una llave aquí supongo que esto llenará de agua ahora esto y podré pasar, nadando lo podré pasar yep ah no, puedo, por lo santo que pega este tipo uy amigo y los pares justo en cámara lenta aún, que opé cuidado que hay otro, se escuchó, no sé dónde, no sé si está arriba, puede estar arriba o abajo con los audífonos que tengo sonó que estaba arriba o si, supongo que aquí hay unas escaleras no del todo, asente no, no siento que me pare aquí en vano, en verdad creo que tiene escopeta no, no era escopeta, parecía por el sonido ok que bueno eres cuando no tienes sitios altos, no? donde no te... que hice? no hijo no 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 no, se trae para acá no puedo no creo que utiliza la escopeta, si no sé si what the fuck que coño es eso? que coño es eso? la cámara lenta hijo uy uy vas bent um tal queorde o ya asi debe estar a nada, no? debe estar a nada supongo no? aqui pego una bala, no sé ¿Cuántas armas me queda una? ¿Muerto? Ahí está lo duro que era A ver, ¿qué arma es esa? La quiero La granada Boto la pistola, lo que me da miedo Tiene pistola aquí No, la verdad, no le veo tan útil la pistola Capaz esta es mejor, no lo sé Pero voy a guardarla igual Sí, no creo Joder, parece que esos cabrones se retiran El satélite indica una gran movilización Pues el que se estaba retirando no pudo hacerlo Uno de los que se estaba retirando, perdón Eh, pero eso Eso es el que es Ese es el azul, ese es el de vida, creo Por aquí Sí, aquí Espera ¿Somos? ¿Somos? Sí, te estoy viendo ¿What the fuck? ¿Pero vieron cómo disparó? Vale ¿Y esa granada? Bien Uy Eso no creo que sea bueno Eso no creo que sea bueno Por ahí no puedo pasar Veamos Copeta Por aquí no puedo subir Ah, por el agua Vamos por aquí Porque Si me deja subir el agua Es porque por aquí sí puede Sí, no puede No, no puede ser Vamos arriba A ver Señores ¿Qué tenemos por acá? Lento Que no sabemos lo que viene ¿Dónde está Alma? No sé de qué estás hablando Algunos secretos están mejor enterrados que otros Pero yo sé dónde buscar No, espera Yo no soy quien buscas Silencio, señor Moody Se le acabó el tiempo para hablar O sea, le comió las estatalas, ¿verdad? Hija de puta Hija de puta ¿Qué carajo hace viniendo de esa forma? Maldita niñita de mierda Vale Listo Wow, 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 wow Oye, pues Siendo así sincero Me duele la espalda Eso es lo que quería decir Siendo así sincero Me duele la espalda ¿Qué era la posición en el Seke? Tenía como que un En forma de Tenía la bola La bola Y un cosito Como que en forma de Bueno Ustedes saben Hola amiga ¿Pero qué? Merecía morir Todos merecen morir Todos, todos, todos merecemos morir ¿Verdad? Qué buena lógica La explosión devastadora Registrada esta tarde en el puerto Puede no haber sido un accidente Los investigadores de la policía Han hallado pruebas De un violento tiroteo en el lugar Además de varios cadáveres Con heridas de mala y metra No llego Nadie ofrecido una versión oficial Sobre los hechos No sé si habrá otra zona Por la cual pueda Pueda meterme así Si la hay no va a acordarme No me voy a acordar Eso es mentira ¿Qué viene aquí? Aquí Curiosamente Te veo Mua Eh Vamos a calar aquí Hoy no juego La oscuridad Dios santo Oye Para hacer un juego también El viejo se ve muy bien Se ve muy muy bien En verdad A ver Sigamos al muchacho Ese que salió Creo que está aquí ¿Está por aquí amigo? Ahí va Hay algo en el agua ¿Qué abre en el agua? Oh my god No, 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 no Oh shit Pero niña déjame Respira Venga Haz que empuje What the hell What the hell What the hell What the hell Mira, yo disparo Va, es que no puedo prender la linterna No quiero saber Que hay atrás mío Ok Supongo Pero bueno Ya ven Dermen Va, carajo Ya Ya We Ya We Ya We Tengo miedo We Ahí está el cadáver ¿Dónde está ella? Alma Si Fetel la encontrará Origen ¿De qué coño está hablando? ¿Quién es Alma y qué es Origen? Muy bien colega En marcha Fetel tiene que estar cerca Sí, sí, sí Genial Me mete un escopetazo Y él se lo cree como me pegó el escopetazo Una Una Yo creo que son más Amigo Ya sé que viene por aquí No No, no, no What? Oye, el perro ese Ahora entiendo por qué no puedo ver nada Otro Yo no fallo, hijo Hay otro Y el coño que habla solo O sea, ¿Has oído eso? Y él está solo What? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Au Espera, porque para darle la cabeza ¿Qué carajo le pasó a ese? What the? ¿Qué le pasó al otro? Les explotó Hizo cosas raras Vamos por eso Vamos por dónde vinieron ellos Me encanta Cómo desaparecen los cadáveres Le da mucha lógica Al juego No, voy a ir por ahí Voy a ir por aquí Ah, ya veo a uno De hecho Hola, pero si le estoy dando en la cabeza Madre Vale, muerto ¿Uno o dos bajas? ¿Cuántas? Udina, amigo Pero aquí sé que hay otro No Ese fue el de abajo Bien Y ahora tengo balas de esta Au Wow Las 50 El botiquín A ver, recarguemos Voy a subir Por aquí No más sobre el que me lo encuentre Pero bueno Necesito subir Tengo que matarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiguito? Son buenas personas Son buenas Muy buenos O sea, se fue O sea, ¿Para dónde fue? What? Estos bichos se pierden solo ¿Qué coño? Aquí es donde maté Carajo Wow, lo maté justo Voy a utilizar esta Vamos a cargar A ver si consigo más balas Y escucho pasos Viene otro Ufff Hermano ¿Será buena la escopeta? Vamos a probarla Con tal esta arma la conseguimos Muchísima Vamos allá Vamos a probarla A ver qué tal A ver qué tal es He reventado Tiro ¿En serio? ¿Por aquí no es? Ah, por aquí Pero tengo que tener cuidado Porque no tengo escudo No, no tengo chaleco Sin chaleco me pueden hacer Bastante daño Eso me puede joder Bastante Oye, pero Está pasable O sea, espero que Está pasable Está pasable Eso sí Lo tengo que admitir Está pasable No es una cosa Que tú digas Dios, qué horrible Qué difícil Está tan jodida Que te matan a cada rato Pero sí está pasable El juego En esta dificultad ¿Qué le pasó a la escopeta? Ya sé que tenéis problemas Pero necesitamos Vuestra ayuda Con lo de armar He perdido El contacto Con el equipo De reconocimiento Y los mandos Quieren que mande más gente Vete a la mierda No quiero hacerlo Hasta saber Qué está pasando Ahí dentro Tengo órdenes De capturar a Fettel Si acabamos con él Se rompería la conexión Telefática Con los soldados Cuando no tengan Un objetivo Deberían detenerse Eso no estaría nada mal Escucha ¿Puedes prestarnos Un helicóptero? Parece que tenemos Una retirada A gran escala Y algo me dice Que Fettel Se dirige a Armakan Así que quizás Podamos ayudarnos Mutuamente De acuerdo Está poniendo Minas Supongo Supongo que eran minas No, no me acuerdo Creo que sí Porque sí No creo que sea Una lucecita Sigma Pero es una mina Aguro Debe ser buena Esa Hasta no tener Tantas balas Debe ser muy buena Igual que la pistola Bueno No voy a pasar Por ahí Entonces Mira Hablando de pistola Voy por aquí Mierda He perdido La señal De Jankovski Quizás Se ha estropeado Su equipamiento Quizás Quizás De rescate Acaban de llegar En cuanto Controlen el fuego Podremos buscar Entre los escombros Que se ocupen ellos Necesito que esperes Y entres en Armakan En cuanto el lugar Sea seguro Recibido Que es eso Que mierda Era eso Esos son Los invisibles Mierda Creo que no salen En estas partes Todavía Hoy no me vieron Lo veo Oye que si Es buenísimo Pero claro Tengo que estar cerca Pero aún así Dios santo El golpe Fue tan Tan mortal Que lo desintegré Que no sé Ni siquiera Para donde es Aquí debe haber gente Vamos a ver Ah Esta es la parte De arriba De esta Ok Mira Un potencial Excelente Y balas De la primera Un batikín No necesita Necesito Es chaleco Ay pero Está bien La escopeta Ah ¿Sabes para qué Me puede servir La bala de escopeta? Para lo Eh Para el bicho Ese que me sale Porque me hace unas cuantas Granadas Para ese bicho Me debe servir Imagínate En cámara lenta Escopetazo Tras escopetazo Le debo bajar Un montón De vida Un montón 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 Gracias por ver el video.